Con esta cumbia, Regia Sonora, Roo Y cuando te vi, supe que serías para mí Seguro tenías a alguien que no te iba a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí Acercarme y decirte que, que cuando te besé Y viajé, sentí que toqué el cielo Y no, y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Me apretaste la mano, yeah, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé No pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte y me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizás, tal vez, nací para amarte Nací para amarte Nací para amarte Quiero volver a besarte, ¿por qué? Que cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo No, no Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Cumbia Los Combo Locos Cuando te beso me hace subir al cielo Y cuando te besé Y viajé Sentí que toqué el cielo Y no, y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo y de nuevo Y de nuevo y de nuevo Y de nuevo